¿No has divertido estar en el centro comercial, eh, Paco Pico? Sí, claro que estoy divertido en el centro comercial. Vale, espera, voy a comprar cosas, ahora vuelvo. Vale. Bueno. ¿A qué curioso tan raro? Ahí va, grosinas. Paco Pico, ¿Dónde está Paco Pico? Paco Pico ha desaparecido. Creo que se ha perdido. Paco Pico, Paco Pico, ¿Dónde estás? Jolín, ¿Dónde estás Paco Pico? Jolín, nunca encontraré a Paco Pico. Ay. Hola Elmo, ¿Qué buscas? Hola Terry, ¿Busco a Paco Pico? ¿Lo has visto? No, no lo he visto. No, no lo he visto. Qué raro. ¿Está por aquí? No, no tengo ni idea. Bueno, no sé. Venga, adiós. Ay Paco Pico, ¿Dónde estás? Sé que está por aquí. Vamos, no te escondas, que no quiero jugar contigo. Ay. Disculpe señor, ¿Quiere ayudarle? Sí, estoy buscando a Paco Pico y no lo encuentro en ningún sitio. Vale. Número de teléfono. 687-606. Seguro de signo. Elmo. Ah, ¿Quién está aquí? ¡Paco Pico! ¿Estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Estás comprando también. Pensé que había perdido lo que no escuchaba bien. Tranquilo. Estoy bien. De verdad. Estoy bien. Ya sabes. Bueno, ¿Vamos o qué? Sí. A padre que es eso.